Bueno, queridos amigos, estoy aquí con un telefonillo que no se oye. Abre la puerta, suena, pero de aquí para abajo, esa es comunicación del telefonillo. La placa, la que está abajo, no se oye. Entonces, vamos a pasar a desmontar el telefonillo. Esto es un telefonillo analógico, que son de cinco y uno. Uno de llamada, un común, el haber puestado el altavoz y el micrófono. Ahí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo primero que hay que hacer es mantener los colores antes de soltar. Antes de soltar, yo corto, pero mantengo los colores. ¿Vale? O lo apuntas en un papelito. ¿Vale? O lo apuntas en un papelito, para que después sepa a dónde van cada cosa, ¿vale? Yo traje uno aquí, nuevo, de la misma casa. Forma universal. Entonces, posiblemente, se da el telefonillo. Si no, habría que ver la línea, si está suelta por algún lado, ¿vale? Bueno, queridos amigos, hemos terminado, ¿vale? Hemos puesto los cables en su lugar, ¿vale? Y luego tienes que tirar de los cables para ver que estén bien, que no se muevan. Este es, el motor de escucha. Este es el del habla. Y aquí tiene dos switches. El switch 2 y el switch 1. El switch 2 es para ponerlo, ¿es zumbador o el electrónico? Zumbador suena y el electrónico suena electrónicamente. Y por aquí, el switch 1 es si la masa es común o no es común, ¿vale? Siempre tirándonos por las aplicaciones del fabricante, ¿vale? Ya está solucionado. Ahora le ponemos la tapa y probamos, ¿vale? Este es el abrepuerto, ¿ves? Este es el que abre el apuerto, ¿vale? Y esta es la chicharra para el zumbador cuando es chicharra, que no es electrónico, ¿vale? Que es una bobina con un bobinado, le es una corriente y el martillo trae así y hace que suena, ¿vale? Bueno, blau. Y ahora vamos a comprobar aquí en placa, es el cuarto B, ¿vale? ¿Sí? Hola, Mari Carmen. Solo ha sonado una vez, ¿me has llamado más? No. Ah, vale, bien. Es que a lo mejor digo, a lo mejor me has llamado más si no te he oído, pero una vez. Cuelga, cuelga y te vuelvo a llamar. Vale, perfecto. Pero ahora todo es con lejía, ¿vale? Con lejía. Muy bien. Hola, ábreme la puerta, por favor. Vale. Vale, solucionado. Blau.